Pues yo envié la iniciativa, pero se va a resolver en el Congreso. Ayer me gustó mucho que en la Permanente ya se aprobaran los foros. En la comisión, la primera comisión en la Permanente. Sí, ya se aprobaron los foros de consulta. Y eso es importante, que todo mundo opine, que nadie se sienta excluido, porque no es una reforma para limitar derechos, para quitar libertades, para implantar la corrupción por tiempo indefinido, para legalizar el influyentismo, el nepotismo. Es para todo lo contrario, es para tener un Poder Judicial que actúe con integridad, con apego a la legalidad, que haya un auténtico Estado de Derecho, que se atienda por igual a todos los ciudadanos, que no se le dé preferencia a los que tienen influencias o dinero, que la justicia sea pronta, sea expedita. No es posible que haya miles de sentenciados de años, perdón, miles de personas encarceladas sin sentencia, que llevan años así, años.